Acábame de matar Si tú ya no vuelves más Te voy a quedar perdido Por eso mejor te pido Que me acabes de matar Por eso mejor te pido Que me acabes de matar Ayer tan feliz que fui Cuando te tuve en mis brazos Ayer tan feliz que fui Cuando te tuve en mis brazos Ahora que te perdí Tengo el alma hecha de brazos Estoy sufriendo por ti Y tú nada que haces caso Estoy sufriendo por ti Y tú nada que haces caso Por tal de que ya no sufra Mi miedo me da morir Por tal de que ya no sufra Mi miedo me da morir La muerte a mí no me asusta Al cabo no soy feliz Para qué quiero la vida Si la he de vivir sin ti Para qué quiero la vida Si la he de vivir sin ti Acábame de matar Acábame de matar Que me dejas herido No me dels tion suave No me washé No me washé No me Sol No treatment Gracias.